...confianza. El mercado garantiza calidad y sanidad controlada. Mercado de Abasto de Río Cuarto, Sociedad Anónima. Espónsor oficial de la salud de la familia en la verdulería de tu barrio. FM Góspel, 102.9, Radio de Noticias, las 24 horas. Así son las empresas y los negocios. Noticias breves con la periodista Verónica Carazo. Acompaña Fundación Río Cuarto para el Desarrollo Local y Regional. Jumala, sabores cordobeses. Seguinos en redes sociales. Podés ganarte una caja gigante con nuestros productos. Estamos en todas las góndolas. Búscanos y disfrutá de cocinar junto a Jumala, sabores cordobeses. Vamos a las cuestiones económicas con Verónica Carazola. Vero, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen lunes, ¿cómo están? Buen mes de mayo para usted. Y empezó mayo y ya estamos casi a mitad de año. Para poder que se lo diga así. Ya estamos esperando que lleguen las fiestas. Pero no, no sé si tanto, pero mitad de año, sí. No, el mundial. Todos estamos con el mundial. Claro, pero es... Noviembre. Es noviembre recién. Nuestro norte es el mundial. Sí, 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 es cierto. Bueno, ¿comino locro? Sí, por supuesto. Claro. Bueno, yo también tengo que felicitar ahí al suegro que hizo un locro. Muy bien. Espectacular. Sí, es el hacedor del locro del suegro. Es un especialista. Ajá, qué rico eso. Así que... Yo comí un lindo locro. Había mucho también... No voy a decir de dónde porque lo pagué. Ajá, claro, había mucho que se vendía, sí. Muchísimo, muchísimo. Sí, sí, sí. Y eso que no estaba el día para el locro, ¿no? Estaba calurosa. Había sol fuerte, pero estaba... Sí, el primero de mayo, hay que comerlo. Hay que comerlo. Bueno, vamos a hablar hoy con Diego Sánchez, que es el presidente de Catur, que es la Cámara de Transporte Turístico y Especial del Sur de Córdoba. Nuclea, las empresas, son muchas empresas de toda esta región del sur que hacen viajes especiales o turísticos y que fue conformada durante la pandemia, un poco por la necesidad de compartir las mismas problemáticas, se unieron. Además, recordemos que no podían trabajar, ¿no? En esos primeros meses del 2020, incluso varios, un poco más adelante en el año también, que por ahí nos olvidamos, ¿no? Cómo fueron los tiempos. Bueno, al menos eso es lo que me pasa a mí por ahí a la hora de tener en cuenta, digamos, todo lo que atravesamos. Y en el caso de las empresas de transporte, obviamente que no estuvieron exentas y fueron bastante afectadas. Vamos a saludar a Diego. Buenos días, Diego. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? Bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la radio. Diego, ¿cuál es la situación hoy de las empresas teniendo en cuenta que se reactivó la vida, digamos, por decirlo de alguna manera? Estamos en la nueva normalidad. ¿Qué quedó después de todos estos dos años en el ámbito de las empresas en el que están ustedes, ¿no? En la cámara que nuclea las empresas de transporte especiales. Sí, por suerte se ha reactivado, se ha reactivado fuerte, porque, bueno, han vuelto todo, no solamente lo que es la parte del turismo, todo lo que es movimiento de clubes, instituciones, que, bueno, todo se había frenado al 100%. Y, bueno, ahora ya se ha reactivado todas las áreas, las ocupaciones del transporte ya son a pleno, al 100%. Y, bueno, ahora con la única dificultad que es la que tenemos todos en general, que es el tema de los aumentos, de los precios y demás, que es insostenible, ¿no? Y todo lo que va aumentando día a día, tampoco uno lo puede charlar a la gente, porque es inviable. Así que, bueno, salimos de una y ahora comenzamos otro tema. Justamente, esta mañana comentaban en la radio la situación del transporte urbano de pasajeros, también con los inminentes aumentos y demás propios de la situación y de la inflación. Y, bueno, lo difícil que es, ¿no?, equilibrar un poco entre lo que es la realidad de las empresas y el bolsillo de la gente. En el caso de los viajes especiales también hubo aumentos, ¿no? Lo sé por viajes deportivos, por ejemplo, en los clubes, que un viaje que costaba X monto, hoy ya aumentó, apenas a un mes o dos de comenzada, digamos, la temporada de todos los torneos en los distintos equipos deportivos, por ejemplo. ¿Cómo están manejando esa cuestión de los aumentos? Decías, ¿recién hasta dónde se puede? Sí, sí, porque si uno lo quiere trasladar al 100%, sería imposible. De por sí arrancamos este 2022 con tarifa por debajo de lo que tendría que ser. Y, bueno, no solamente nos pasa a nosotros, yo creo que pasa en todos los rubros, ¿no? De la gastronomía, de lo que fuese que no, todos los aumentos que llegan uno nos puede estar transmitiendo porque si no se frena ya el comercio en sí. Bueno, en el rubro nuestro pasa lo mismo. Los aumentos en los últimos años del combustible, cuando se dan, se dan con saltos muy altos y uno traslada solamente una parte, ni a hablar de todo el resto, ¿no? Porque estos son todos los insumos, cubiertas, son carísimas, encima no hay, al haber escasez también, lo poco que hay sale muy caro, estamos fuera de precio con los valores internacionales, hoy está conviniendo más, si uno consigue algún producto de esto afuera, salen comprando al basten dólares y sale más barato que comprarlo acá dentro de la Argentina, es algo irrisorio. Y en realidad se han ido a los precios altos por la falta de stock. El tema del gasoil y la falta de combustible o la posible falta, digamos, esta cuestión de los cupos, ¿cómo los afecta, digamos, en qué medida los afecta o los afectó estas semanas? Sí, sí, lo ha afectado en que tenés que ir organizándote con tiempo en todo lo que son los viajes, viendo cómo uno lo va al mando para no quedarse sin gasoil. Pasamos lo peor que fue semanas antes, que era todo el mundo salida y estaba la necesidad del combustible, pero al día de hoy sigue. Yo no sé si, la verdad que no entiendo cuál es el motivo real de esta falta de gasoil, porque nosotros nos encontramos que la mitad de la Argentina para arriba hay un problema de combustible y lo negamos y que no hay ni hablar de ir al norte o para el lado de la de misiones y demás, que hay mucha escasez para el sur, no hay ningún inconveniente de nada, no es que no te venden por cupo, no hay problema de abastecimiento, entonces yo no sé si es algo que se ha generado, es decir, no conozco el trasfondo de cuál es el motivo, pero no es que lo está padeciendo toda la Argentina, no es así. Todo lo que es la parte de Neuquén para abajo se venden sin límite, sin problema y hay combustible en toda hora. No sé si es que no llegas acá, la verdad que es de fondo. Te quería preguntar, Gustavo, Diego, perdón, ¿qué opinan por otro lado del pliego de licitación que se aprobó en el Consejo Liberante? ¿Piensan que va a cambiar algo hacia adelante para lo que es el transporte y las empresas de transporte en Río Cuarto o no? Nosotros, yo personalmente no pude estar en las reuniones y demás, entiendo que si hay una licitación, como ya lo he dicho en otras oportunidades, y son claras y hay un juego parejo donde cualquiera se pueda presentar, creo que eso es lo mejor, no solamente para las empresas, para el municipio, para la gente, para todos, ¿no? Cuando estos pedidos son claros, transparentes y todos tienen las mismas condiciones para poder ofertar, creo que el beneficio es parejo para todos. Te pregunto, pero, digamos, ¿habría posibilidad de que otra empresa se presente? Porque sabemos que es como que es la única que tiene la posibilidad por la disponibilidad de unidades y demás, o se podrían haber unido otras empresas para ofrecer otra alternativa, o lo han pensado, digamos, ¿existe una posibilidad real de algo así? Mira, empresas, hay cientos de empresas que están a nivel, o provincial o nacional, que se dedican a este tipo de sistema de transporte, particularmente en Río Cuarto no hay otra local, pero yo creo que generar esa competencia es bueno, porque acá hay un montón de empresas que por ahí le interesa y se dedican a hacer eso a, lo que es el transporte de pasajeros, llámese un Lumasa, llámese un Ersa, llámese cientos de empresas, como te digo, no es la necesidad que esté dentro de la ciudad, es una empresa que se dedica exclusivamente a lo que es la logística, al transporte de pasajeros, y si a Río Cuarto lo ven como una plaza potable y viable, seguramente se van a presentar porque justamente se dedican a eso, y tienen infraestructuras de miles de unidades, es decir que cualquiera de estas empresas podría disponer del cupo suficiente para montar una buena estructura de transporte acá en la ciudad. Bien, y otro tema, Diego, ¿cómo están, digamos, de mantenimiento y cuál es el estado de las unidades? Porque hay algunas empresas, ¿no? No sé si la LEP está con ustedes o no en la Cámara, ¿cómo es? No, 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 porque ellos son transporte ya interurbano. Interurbano, claro. Sí. Claro, pero en el caso de las empresas que conforman la Cámara, ¿qué cuentas son? Sí, acá creo que la ciudad y los pueblos son todas pymes, ¿no? Sí. Somos todas pymes y debemos estar en el orden más o menos de las 20, estimando, no recuerdo, la 25. Y la pregunta era, ¿cuál, digamos, cuál es el estado de las unidades? Porque en el caso de la LEP, como te digo que no, bueno, ustedes no están en la Cámara de ustedes porque viene de otro ámbito, se rompen mucho, hay viajes que no se completan, que hay que hacer transbordo, les está pasando esto, les está costando el mantenimiento, ¿cómo? Porque es una cuestión muy delicada, ¿no? Porque se traslada a personas. Sí. Mira, en el caso nuestro, todas las pymes son muy familiares y son todas muy trabajadas a pulmón, es decir que cualquiera de nosotros tener un vehículo parado uno, dos, tres, cuatro días nos significa un costo muy alto y por eso siempre el mantenimiento que uno le hace es tratar de tenerlo lo mejor posible para que esto no pase ante cualquier mínimo y eso es una mentalidad, un pensamiento de todos porque el perjuicio de tener un vehículo parado, no poder hacer un viaje porque tenés algún inconveniente es grande, lo importante del mes. por suerte no hay problemas así de esas características y a yo también hay un apoyo grande cuando alguno ha tenido algún inconveniente, lo que puede, si no puede sacar un viaje de equidía, siempre algún colega le trata de apoyar, ayudar y darle una mano. Y cubrir, claro. Claro, cubrir, pero no son los casos así, a ver, salvo algún problema fortuito, eso le puede acontecer a cualquiera, hasta en su propio vehículo porque si bien uno tiene el mantenimiento, tiene el cuidado, tiene todo, no significa que, bueno, es un vehículo, un cierre y después llegan a pasar. Seguro. Pero no por falta de no tener las cosas en condiciones. Bueno, Diego, muchas gracias por el tiempo y por comentarnos un poco la situación de las empresas porque está convulsionada la cuestión del transporte, tanto urbano, interurbano y me parece que es interesante escuchar la versión de la cámara, que es la que también tiene que llevar adelante las empresas que en definitiva tienen que ser rentables. Después otra discusión es cómo se garantiza el servicio urbano de pasajeros, que es otra cuestión donde interviene el Estado y otras instituciones, otros ámbitos de la sociedad. Así que muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por el llamado. Buenos días. Es Diego Sánchez, presidente de Catur, que es una cámara nueva conformada en Río Cuarto. Estuve en la presentación, me acuerdo, durante la pandemia en el CESIS. Es Cámara de Transporte de Turismo Turístico Especial del Sur de Córdoba. Así es la definición. Y, bueno, son 20 empresas, 25 que se unieron justamente por necesidad en la pandemia que están trabajando de manera en comunicación y colaborativa. Decía recién, si se rompe una unidad, por ahí alguno lo cubre. Lo que yo decía de la SLEP, que es otro capítulo, es que he escuchado y algunas veces por experiencia propia se rompen, se están rompiendo mucho. Se hacen transbordos, no llegan a Córdoba. Y es casi monopólica. Se quedan sin batería alguna. Claro. Casi monopólica. No digo que sea monopólica porque hay otros servicios alternativos, pero es la que más viaja. Es la que domina el mercado. Sí, da la impresión de que están juntando mucha plata y no invirtiendo en sus unidades. Claro, y es complicado porque, digamos, una unidad que se queda sin batería queda frenada en el medio de la ruta. Me pasó una experiencia de tener que hacer transbordo con niños de una a otra, a escasos 5 o 10 kilómetros de Córdoba. Pero, bueno, en este caso la Cámara nuclea a las empresas del sur de Córdoba es otro ámbito. Pero la verdad es que el transporte, los escuchaba esta mañana ustedes también, cómo se ha transformado, ha sufrido, la pandemia realmente lo ha atravesado, desde los hábitos, desde los costos. Y, por supuesto, que para que haya un buen servicio en todos los ámbitos tiene que haber la participación del consumidor, ejercer ese derecho. Sí, y a mí me resulta un argumento como daticio esto de estar todo el tiempo referenciándonos en la pandemia, el problema de la pandemia, el problema de la pandemia, el problema de la pandemia. Bueno, me da la impresión que la pandemia no fue una cuestión selectiva, impactó a todos, a uno más que a otro. Y nadie estaba planteando, bueno, yo después de la pandemia, como medio de comunicación, me pasó tal cosa, quiero tal cosa. Todos nos transformamos, obviamente, nos reinventamos, es verdad, en todos los ámbitos. Pero con la cuestión del transporte, como otros, puntualmente, como otros no lo tuvieron a los problemas, no pudieron trabajar, hubo unidades frenadas, recuerda cuando no se podía subir a un colectivo. Pero aparte, evoluciona la sociedad, cambia, muta. Claro. Lo hemos planteado aquí en más de una oportunidad de conferencia respecto al tema de la seguridad. No se puede tener el mismo esquema de seguridad para atacar el delito hoy, que hace 40 años atrás. Bueno, el transporte no puede ser el mismo hoy, que hace 40 años atrás. La ciudad no es la misma. La ciudad se ha extendido muchísimo. Y esa es una discusión que no quieren dar, que no quieren ver. Hay que cambiar el chip porque la ciudad es distinta. Hay que cambiar, tal cual. La ciudad se ha extendido muchísimo hacia las afueras, ¿no? Con barrios afuera, con clubes, con, digamos, todo lo que es la circunvalación de Río Cuarto, tiene un tránsito urbano, prácticamente. Así que, bueno, es un tema complejo, sin dudas. Tal cual. Gracias, Vero. Hasta el jueves. Hasta el jueves. 1029. La Góspel. Gente que se informa. Mercado de Abasto de Río Cuarto. Recomienda frutas y hortalizas para mejorar tu salud. Consumí productos de estación. Comprale...